Unidad Investigativa de Vanguardia sacó a la luz lo que han denominado una milagrosa licencia para la construcción de lujosos apartamentos en Florida Blanca. Desde agosto de 2022, por cuenta de un fallo judicial que tumbó el Plan de Ordenamiento Territorial de Segunda Generación, en Florida Blanca, gran parte de la industria inmobiliaria y de la construcción no ha podido desarrollar nuevos proyectos. Sin embargo, y al parecer, gracias a una audaz jugada de sus propietarios, entre los cuales aparece el excontralor de Santander, Freddy Anaya Martínez, un polémico proyecto si obtuvo su licencia días antes de la sentencia. Se trata del proyecto habitacional conocido como Las Peñitas, que en las últimas semanas recibió licencia de construcción para su desarrollo, el único permiso de este tipo que ha sido expedido bajo el POT 2.0 de Florida Blanca. Sobre el proyecto ya pesaban varias controversias, a lo que hoy se suman denuncias por gestión de una licencia express, presunto tráfico de influencias, afectaciones al medio ambiente y hasta desacato a fallos judiciales. Las Peñitas, este millonario negocio que ha sido cuestionado y encasillado como un caso de volteo de tierras, además de ser el único proyecto con permiso para construir hoy en Florida Blanca, comenzó costando 100 millones, pero la negociación de parte de su terreno ha generado ganancias por más de 3.500 millones. De avanzar este proyecto, que contempla 10 torres de lujosos apartamentos, podría significar a sus constructores un mega negocio de más de 80.000 millones de pesos.